La Mujer La Mujer La Mujer Está como hipnotizada. Y está dormida. Neiro, ¿se durmió? Hacé una cosa, vos andá a decirle a mamá que la encontramos y yo la llevo para allá, ¿sí? Bueno, andá, andá. Abuela. Ay. Alejito. Sí. Qué sorpresa. No, ¿sabés qué? Yo te estuve buscando toda la tarde, abuela. Yo te quería... Te quería decir, bueno, feliz cumpleaños. Ay, mi dientito del alma. La única persona de la familia que se acordó. La única. Bueno, ella también. No sabía lo que fue. Me lamió todo el día, pobrecita. Hasta me regaló un huesito cuando se enterró por ahí. Una gente, pobrecita, que no oiga. Mirá, las cosas... No sé lo que me pasó. Acá me decís... Mirá, esto te voy a contar. Yo no doy abasto ocupándome de todo. No puedo tener todo sobre mis espaldas, ¿te das cuenta? Ocupándome de una hija como la que tengo, que más bien la conocés, ¿no? Bueno, fui a ver al médico, cosas de rutina, me mira por acá, ¡zas! Me manda esto. Yo no sé qué tengo ahí por las cosas. Es horrible, ¿ves? Es muy incómodo. Pero a mí, acá estoy. Ay, qué suerte que te acordás. Sí, sí, me acordé. Bueno, yo el regalo te lo doy otra vez. No, regalo no, regalo no. Un besito es lo que quiero. Un besito. Es lo único que necesito. No necesito más nada. Qué cosa con tu madre, ¿no? Ni una tarjetita, ni un recuerdito, nada. Yo pensé una tarjeta que dijera que son las peor madres del mundo, que hubiera hecho sin voz, ese tipo de cosas así. Nada. No llamé por teléfono, nada. Decíle algo, decíle algo. Díselo, y vamos a buscarla. ¿Cuándo? ¿Cómo vamos los dos? Y vamos los dos. ¿Que vos me apoyarías? ¿Vos me apoyarías? Ay, vamos, qué divertido. Lo voy a decir todo. Sí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para un taxi? Sí. No, taxi no. Graeme de Roxana. Claro. Vamos a caminar. Medio pesadito, le pasó el dato. Sí, dale. Ay, se produjo la pierna. Hola, Tucha. Hola. ¿Qué haces? Aquí estoy. ¿Ves? Qué lindo que te queda servir así. ¿Eh? Qué lindo que te queda como servir así. Ay, Tucho, ¿qué decís? No sé, que hay que ir a una fiesta, viene con ganas, con alegría, qué sé yo, que terminó, empezó. No, no llegó Matilde. Nos vemos dónde está. Hola. Hola. ¿Marina? ¿Querés que te ayude? No, no, ya está. ¿Marina? Este, no sé, está en la casa. No sé, la verdad que no sé. ¿Estás bien vos? Sí, bárbaro. Qué lindo que te quedes. ¿Qué te pasa? Tucha. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. ¿Qué? No. Vamos a aprovechar a escondernos. No es una fiesta sorpresa. Atentos. Chicos, chicos, escóndanse, si es mi vieja. A ver, a ver. A ver. Ah, hola, Ariel. Bien, mi amor. Eh, que se tranquila porque la encontraron. ¿La encontraron? Sí, 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 la encontraron. Ay, qué bueno. Bueno, a ver. Entonces, por un momento puede venir acá. Sí, viene para elegirla. Ay, bueno, viene. No, no, mi amor. No, no, para, para, no. Porque si viene mi vieja y nos ve que estamos comiendo, no nos va a perdonar. Tomás y entretenente con esto. Bueno, chicos, hay que ensayar para que salga todo perfecto. Me voy a cambiar. Sí, sí, sí. Anda cambiándote. Dale, dale. Ay, a ver. Atención, chicos, por favor, eh. No, no, para. ¿Qué pasa, Jorge? No la encontramos. No la buscamos. Ya está, ya está. Ya la encontramos. Se ve que la buscaste bien. ¿Sí? ¿La encontraron? ¿A dónde? ¿Dónde la encontraron? ¿Dónde está? No sé, no sé, Jorge. Hay que ensayar todo bien. Porque quiero que cuando venga... Largá. No se te ocurra, eh. No, no. No te ganaste ninguna empanada. Así que no. En cuanto... Si ustedes quieren, yo les puedo leer el poema que le escribí a... Bueno, no. Come, come, come empanada. Bueno, escúchenme. Tenemos que estar todos atentos. Ah, mira usted, mi amor. Hola. Hola, ¿qué tal? Acá me hice toda la ropa que va a venir mi mamá. Quiero que usted no puede cambiar. Sí, sí, permiso. Vamos, vamos. Eh, ya. Ahí ya voy, eh. Qué locura. Pero todos juntos. Todos juntos. Pará, pará un poquito. Pará, pará un poquito. ¿Vos qué haces levantada? Eh... No, no entiendo. No entiendo. No te hagas la viva. No te hagas la viva. Te digo... En serio, ¿qué haces levantada? Me contagié de Wolfram. No, 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 no. ¿Dónde siento castellano? Va, va, va. A la cama. Venito. Tranqui. 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 Está bien. Sí, está bien. Está bien. Yo te explico. Despacito. El doctor habló por teléfono. ¿Doctor? El doctor, sí. Doctor, no, no, está bien. No necesita... No, necesito. Está bien. Go to... Go. Cuidala, eh. Bueno. Benito, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? ¿Sí? Nos traes una cerveza. Dale, atendeme. Que estaba enfermita. Ayudale. Decime una cosa. Espera, espera. ¿Para él? ¿O entiendo mal? Por supuesto. Para él. Yo tomo agua mineral. Ah, no, no. Pongamos las cosas en claro. No vas a... Ninguna locura con la... No, Benito. Después de la intoxicación. Quédate tranquilo. Bueno, bueno. Te traigo un tecito para vos, ¿sí? Sí, nada, nada. Bueno. Paco. ¿Qué hiciste hoy todo el día? Que... Te esperé en la pieza con Wolf para jugar y no apareciste. Jugué con Benito. ¿Sí? ¿Jugaste con Benito? Jugué con Benito. Y... ¿A qué jugaste? Al payaso. Ay, qué lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? Al billete. Oíme una cosa. Facu. Escuchame una cosa. Vení que tenemos que... Ahora te traigo un tecito. Contame eso. No, no. Dejá lo que está hablando conmigo, Benito. Dejá lo que está hablando conmigo. Tiene que bañarse. ¿Cómo que jugaste al billete? Tiene que bañarse. Vení para acá. Él para acá te tiene que bañarse, vení. Sí, bañarse. Te conviene bañarse. Chao, Sandra. Chao, mi amor. Después seguimos hablar. ¿Le conviene por qué? Tiene su disciplina. Su disciplina. No le explique nada, Wolf para. Yo entendí, Benito. ¿Qué entendiste? Te conviene lo bañarse. Chao. Chao. ¿En qué plaza la encontraste? En Plaza Constitución, Darío. No viene más. Bueno, pues... Su mamá es una mujer grande. Tiene que... Tarda en venir. No, que va a tardar con la bronca que tiene. Debe tener un embale de andar corriendo por las calles. No, esperemos. Ahí está. Ahí está. Escóndanse todos, por favor. Darío, no. Anda vos. Que tenéis cara de yo no fui. Anda, anda, anda. Ahí abajo, ahí abajo. ¡Shh! ¡Uy! ¡Uh! Hola. Buenas. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué pasa, pío, 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 pío? Hola, hola. ¿Me ven? ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Yo voy yo, yo voy yo. ¡Shh! 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 Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Vos sos consciente de lo que me hiciste? Sí. Una fiesta sorpresa. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Mati! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Bravo!